¡Suscríbete al canal! ¿Previamente en Spider-Man? ¿Quién se atreve? ¡Enfréntame, cobarde! ¡Como un verdadero enemigo! ¿Spider-Man? ¡Se está robando el dispositivo de Octavius! ¡Ese era Eddie Brock! No quiero creer que cometiste el atraco el día de hoy, pero debo asegurarme. La pregunta aquí es, ¿dónde está Rino? ¡Cata! Fase 1 completada. Comencemos con la fase 2. ¡Nadie puede controlar a los simbiotes! ¡Nadie! Ahora, Spider-Man 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Sencτ Crédit! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No irás lejos con ese rastreador arácnido implantado! ¡Eh! ¡Wow! ¡Musa araña! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo sé! ¡Tú adelántate! ¡Yo tengo un plan! ¡Parece que este es el lugar! ¡Sé que nunca he estado aquí antes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nunca antes he suspendido a un hombre de esta manera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Estaban diciendo algo sobre el aeródromo! ¡Hangar 18 es todo lo que sé, lo juro! Muy bien, ¿ya ves que tienes buenas ideas? No eres tan tonto como pareces ¡Cuidado! Levántate, trepamuros, que todavía no termino contigo ¡Impacto! Me alegra verte también ¿Te gustó eso, verdad? Pues prepárate porque lo que viene te va a encantar Creo que nos quedamos sin tiempo por el día de hoy Pero creo que estamos haciendo un gran progreso, impacto, en serio Oye, cuando vayas a prisión recuerda compartir tus sentimientos con el grupo, ¿de acuerdo? Veamos, ¿qué es lo que dijo ese sujeto? ¡Hangar 18, verdad? ¡El hangar 18 del aeródromo! No necesito orejas puntiagudas ni una capa para darme cuenta de que esto es otro atraco ¿Y ellos de dónde salieron? Al parecer tenía razón Ahora veamos en qué andan estos tipos ¡Todos afuera! ¡Wow! ¡Esto va en serio! Espera un segundo Se parece al mismo portafolios que Impacto robó Podría conseguirlo Y de esa forma sabría lo que pasa de una vez por todas La policía llegará pronto Muéstrenmelas Y asegúrense de que se la pasen en grande Van a emboscar a la policía Y vaya que con equipo pesado Mejor me doy prisa y me encargo de esas ametralladoras Toma eso, musaraña ¿Ataste al piloto? Bien, ahora vámonos de aquí Rápido Spider Chico Detén el avión mientras yo me encargo de los chicos malos Oh, espera Yo no tengo compañero Supongo que mi viejo y confiable rastreador al ácido tendrá que hacerlo mientras rescata al piloto Ya amaneció, Capitán Bien, ahora que el piloto está a salvo Debo seguir ese helicóptero Solo espero que quien sea que esté detrás de esto No sea de esos sujetos que operan desde una isla en la mitad de la nada Oh, ya no tengo telaraña Espera un segundo Ese tipo también tiene un portafolios Será el responsable del robo al tren ¿Qué es tan importante de esos portafolios? ¡Mami! Es cara abajo ¿Qué tienes que ver tú en esto? Los tiempos cambian, Spider-Man Y hago lo que debo hacer Nos vemos luego, araña tonta ¿Pero qué es esto? Parece que Spidey Sienta asistirá al baile Nos acercamos a nuestro objetivo, caballeros El dispositivo que ven al frente permite que la energía corporal de un ciudadano promedio abastezca una cuadra entera En mis manos, ese poder sería ilimitado Necesitamos de la doctora Watts para terminar el dispositivo Es la única que sabe dónde encontrar la pieza que falta Bueno, el plan y el discurso suenan bien y todo Pero creo que te estás olvidando de una cosa Spider-Man Ya me preparé para esa eventualidad Permítame presentarles a nuestra póliza de seguros Entusiasmos, entusiasmos ¿Qué es lo mío? ¿Qué es aquello que me alegra? Poder, poder, no, dinero Creo que el dinero El dinero, el dinero Sí, sí, dinero, bien, bien Destruir a Spider-Man Un hombre se para solo enfrentando a lanzaredes Ha llegado el momento ¿Para qué? Para logros individuales Pero en la mafia Parte del equipo Mañana en la noche La buena doctora asistirá al baile de ciencia e industria Yo mismo me encargaré de la doctora Pero todo será en vano si el equipo no se deshace de Spider-Man ¡Equipo! 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 Spider-Man Mejor coopera, señorita La que de Zeus ¿Seis de ustedes contra una mujer? Me parece algo injusto A menos que ella sea Electra En cuyo caso están fritos Inténtalo Sí, inténtalo ¿Para qué les pago, imbéciles? ¡No se quedan ahí parados! ¡Tras ella! No sé a dónde crees que vas Solamente quería asegurarme de que quedan esas bolitas de nieve del Empire State ¿Quieres una? Bien, eso bastará Si me disculpas, tengo a una dama que rescatar ¿Pero qué? Parece que esa mujer sí era Electra ¿Qué es esto? Primero Hammerhead y después Sandman ¿Y ahora qué pasó con la doctora? Sé que ella trabaja en Biotech La he visto con Conor antes Tal vez él sepa algo de todo esto Vamos, Doc ¡Dog! 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 ¡Oh! Parece que el doctor también está en problemas Debo limitarme a mí mismo a un rescate por día Torre Central, código rojo Wow, parece que no fue el lagarto Esta cantidad de daño haría que Hulk se sintiera orgulloso Oh vamos Doc Dame una señal Déjame saber que estás bien Tranquilo ¿Qué te pasó? Electro estuvo aquí Quería información acerca del proyecto BioNexus Ensambló todas las partes pero aún no puede hacerlo funcionar ¿Qué es este dispositivo BioNexus? Amplifica la energía bioeléctrica de los seres vivos Y a Electro lo convertirá en un dios Tienes que detenerlo Spiderman ¿Pero cómo lo detengo Doc? ¿Qué es lo que le falta? No lo sé La doctora Watts mantuvo en secreto las notas acerca de la fase final del proyecto Ve a su laboratorio al otro lado del complejo Gracias Doc Quédate donde estás Spiderman Resistirse solo resultará en el uso de la fuerza Lo lamento muchachos y muchachas pero no pienso dejarme arrestar el día de hoy ¿Pero qué pasó aquí? Esperemos que la computadora no haya sufrido daños ¡Bingo! ¡Entré! Ah, con que zafiros Ya veo ¿Pero dónde se consigue un zafiro de ese tamaño? Buenas noches Saint Roman parece que la seguridad ya llegó al laboratorio Igual yo obtuve lo que quería Es una broma, ¿verdad? Ah, genial, simplemente genial Bueno, espero que Electro no pueda leer Pero seguramente conseguirá a alguien que lo haga por él Espero no llegar tarde a ese museo ¿Pero qué hago ahora con la doctora? Electro necesitará a la doctora para que le explique cómo funciona el dispositivo Así que ella estará bien Esperemos que Electro sea tan tonto como parece La lágrima de Zeus ¿El zafiro más grande del planeta se exhibe en el museo? Ah, una gema del tamaño de un puño ¿Por qué creerías un dispositivo que se basa en algo que no solamente no existe Sino que tampoco puede ser creado por un ser humano? Debe haber algo que me estás ocultando, estimada doctora Y yo quiero saber qué es ¡Jefe! ¡Mire! Esta noche, irrumpiremos en el museo esta noche Y esta vez, ese insecto entrometido no será capaz de detenerme Exhibición de la batalla de Sekigahara ¿Dónde estás, Electro? No tan rápido, insecto O esta noche No serás el único que termine aplastado Este es un nuevo nivel incluso para ti, Electro Tú me quieres a mí ¡Imbécil! Esto nunca se trató de ti Esto se trata de poder ¡Ayúdame, Spider-Man! ¿Ah? ¡Fush hole! ¡Ja, ja! ¿Cómo están? Oigan, ¿cómo están? Debo ponerla en un lugar seguro Dame la joya, Spider-Man Dame la joya O ella se muere Bien, hagamos un trato Lanza la joya y te envío a la Doc Puedo freírla incluso antes de que te alcance Espero que te equivoques, Electro ¿Estás bien? ¿Anotaste la placa del rayo que me atropelló? ¿Y Electro? Se fue No estoy segura hacia dónde Tal vez tenga una idea de dónde está ¿Qué tan lejos llegarás para estar en la cima del mundo? Ya voy, Electro Tu juego de poder termina esta noche ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta noche! ¡Electro baila con los dioses! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿El grandioso Thor salva a Manhattan de la amenaza de Electro? Ah, necesito un nuevo agente Casa completa Haces sobre reyes Gane de nuevo ¡Nah! Nunca fui bueno en Poker ¡No! ¡Estuve tan cerca! ¡Tan cerca! Si no fuera por Spider-Man Sería un dios ahora mismo ¡No! ¿Podrías callarte? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te sabes otros juegos? Todo lo que sé es Poker Mmm... No... Pero tal vez ellos sepan alguno ¡Oigan! ¿Alguno de ustedes sabe jugar Go Fish?